¿Qué es la Iglesia Bizantina? Cuando se le donó a la Iglesia Católica un terreno que era casi cuadrado, Cristo Fersen optó por la planta central bizantina. Eso no significa que sea una Iglesia ortodoxa, una Iglesia católica que tiene una estética neo-bizantina. También tiene algo de románico, por eso se llama entre neo-bizantina y neo-románica. Pero quiero aclarar, también cúpula en el crucero, planta central. Ustedes pueden ver en este caso una Iglesia atípica, porque es católica, pero tiene la centralidad de la Iglesia bizantina, ¿no es cierto? Y tiene la cúpula y hasta le han hecho los minaretes al estilo Santa Sofía, un poco más ayornados. Pero este es un caso de una Iglesia neo-bizantina que no es ortodoxa, sino católica. Bueno, quería aclarar esta cuestión porque también hay mucho que se ha dicho, se ha hablado mucho sobre Cristo Fersen, desarrolló también Iglesias para los ortodoxos rusos, para la comunidad noruega, para los ortodoxos, para los protestantes, para los católicos. Digamos, es un arquitecto de la época del eclecticismo que tenía esa flexibilidad para poder apropiarse de estilos de distintas etapas del pasado. Pero bueno, quería hacer esa aclaración antes de comenzar a hacer un recorrido sobre los ortodoxos. Gracias. Gracias.